¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! ¡Murat! ¡Murat! ¡Ven aquí! ¿Dónde está Ibrahim? ¿Dónde? ¿Cómo pudiste matarlo? ¿Te atreves a venir ante mí por voluntad propia? ¿Qué es lo que quieres? ¿Acaso quieres desafiarme? ¿Quién te salvará de mis manos ahora? ¿Esos? ¿Esos que en lugar de serme fiel decidieron traicionarme? ¿Esos te salvarán? ¡Tú eres el traidor aquí! ¡Tú fuiste el que destruiste a tu propia familia! ¡El único traidor eres tú! ¡Si tú nunca hubieses sobrepasado tus límites! ¡No tendríamos que haber llegado a esto! ¡Tú empezaste la guerra entre nosotros y yo la terminaré! ¡Ahora no te queda ningún príncipe al que puedas manipular! ¡Entrégame, Ibrahim! ¡Quiero que me entregues a mi hijo! ¡Vivo o muerto! ¡No me importa! ¡Entrégame a mi hijo! ¡Ya es muy tarde, madre! ¡Mi hermano, Ibrahim, fue ejecutado! ¡Y mi tío, el sultán Mustafa, también ha muerto! ¡Ya conoces mi estado de salud! ¡Sólo Allah sabe cuánto tiempo me queda! ¡Se acabó, madre! ¡Llegaste al final! ¡Después de mi muerte, todo se acaba! ¡La gran dinastía otomana morirá con mi último respiro! ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Hagas! 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 Estás vivo Estás vivo Logramos escapar de Sim Sirlega a tiempo, madre Sin embargo, Hussein Pasha descubrió el túnel Nos encontró y capturó Pero olvidé mi orgullo Y le supliqué que no lo matara, que desistiera Gracias a Allah, el Pasha tiene conciencia Y dejó vivir al príncipe Me diste el mejor regalo del mundo, Atike Gracias a Allah, estás vivo ¿Cuántas veces me han salvado de la muerte? ¿Qué pasará después? ¿Crees que tendré la misma suerte? ¿O será el final? No vuelvas a decir eso Estoy cansado, madre Estoy cansado de correr y esconderme Ya no tengo fuerzas Debes tener paciencia, hijo Recuerda esto Para llegar al paraíso hay que pasar por el infierno Ahora nos encontramos en el infierno Estamos quemándonos, sufriendo Pero te aseguro que terminará Nuestro corazón se enfriará Y luego por fin viviremos en el paraíso Eso espero ¿Qué fue lo que pasó con Kemankes y Jalil Pasha? ¿Qué fue lo que pasó con Kemankes y Jalil Pasha? Sultana Usted me mandó a llamar Así es, Jalil Pasha Puedes pedirme lo que quieras Te debo mi vida entera Y no solamente eso Cambiaste el destino de este imperio Por a la sultana Solamente deseo que me perdone Por haber sido un idiota La sultana a ti que logró abrirme los ojos Y ahora lo veo Si yo Hubiese cumplido con la orden de su majestad La dinastía habría muerto Junto con todos nosotros Me has hecho muy feliz Allah te bendiga siempre El príncipe Ibrahim va a subir al trono Y tú tendrás tu lugar junto con nosotros Que Allah proteja a la dinastía Y también al imperio otomano Realmente no busco beneficios personales, sultana Escuché que su majestad ya firmó el decreto de muerte De que manques y Jalil Pasha Así es Y no podemos hacer nada Deberán responder por todas sus acciones A ellos dos no les importa entregar su vida por mí Pero yo quiero que vivan mucho más Los vamos a salvar Los soldados nos van a ayudar ¿Los genízaros? Sabes que la mayoría de ellos siempre han sido leales a mí Así que no pierdas tiempo Ve a las barracas y háblales Cuéntales lo que está pasando Diles toda la verdad Solo ellos pueden detener la ejecución ¡Ay! 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 Sultana, ya le informé la situación a los genízaros. Alá Medián te lleguen a tiempo para intervenir. Eso espero. Este es nuestro fin, Pasha. Dame tu bendición. Te la doy. Dame la tuya, Pasha. También tienes mi bendición. ¿Por qué los genízaros no han llegado aún, José y Pasha? No entiendo, Sultana. Ya deberían haber llegado. Alá. Alá. Sultana, no lo haga, por favor. ¡No lo haga! ¡Alto! ¡Alto! No lo permitiré. Detenga en esta ejecución. Sultana, perdóneme, pero usted no puede hacer esto. Tú no eres quien para prohibirme nada. ¡Llévate a los verdugos! Sultana. No se moleste. Deje que cumpla su deber. Morir por ustedes es el honor más grande para mí. Nunca. Jamás dejaré que esto pase. Perdón por mi curiosidad, pero siendo esta una orden de nuestro supremo Sultana, ¿de qué forma piensa impedirla? ¡No! 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 Su Majestad. Yosef. Su Majestad. Habla. Jalil Pasha fue ejecutado tal como ordenó. Pero cuando llegó el turno de Kemankesh Mustafa, apareció la Sultana Qusim. Estaba mirándonos desde el consejo. Y detuvo la ejecución. ¿Cómo que detuvo la ejecución? ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué no completaron su trabajo? Los genízaros llegaron de improviso. Golpeaban la puerta. Lo peor es que fuimos traicionados otra vez. Por Juséim Pasha. Estaba al lado de la Sultana. Él abrió la puerta. Esto significa que Juséim Pasha nos ha mentido desde el principio. Lo más probable es que no haya ejecutado al príncipe Ibrahim. De seguro lo ayudó y lo escondió. La dinastía no continuará con usted. Uno de sus hermanos, a pesar de todo lo que usted haga para impedirlo, subirá al trono para gobernar. Es momento de que conversemos, Murat. Vete, déjanos a solas. No voy a ir a ninguna parte, Sultana. Porque dejarla sola con su majestad es muy peligroso. Insolente. No te imagines que todo lo que has hecho se quedará sin castigo. ¡Murat! Su majestad. Mi hijo. Mi hijo. Ser sultán en este mundo significa una gran soledad. Los sirvientes, los pachás, las mujeres del harem, todos están a mi alrededor solo para tener algún beneficio. Con toda la multitud que te sigue, no puedes ni siquiera tomar un respiro de aire puro. Yo estaba solo. Rodeado de muchas voces. Hasta que lo escuché tocar, aquella música era muy hermosa. Perdóname, su majestad. No sabía que estaba aquí. Qué hermoso tocas. ¿Cómo te llamas? Musa, su majestad. De la escuela me llama Musa Yelevi. Musa Melek Yelevi. Mi gran amigo. Mi compañero. Mi confidente. Éramos inseparables. Éramos inseparables. En poco tiempo nos convertimos como en hermanos. Leíamos libros. Escribíamos poesía. Oh, amigo mío, eras como el sol para mí. Vuelve. Por favor, vuelve. No sabes cuánto añoro la cercanía que teníamos. Dios, el mundo sin ti no es nada más que polvo. Sin luz y sin alegría. Sin tu presencia, este mundo está vacío. ¿Recuerdas? Solíamos practicar soñando con las batallas que algún día ganaríamos. Queríamos ser fuertes. Queríamos estar preparados para la guerra. Yo, un día tendría que gobernar el mundo entero. Y tú, serías el gran vizir que siempre estaría a mi lado. Su majestad. Llevo una carga tan pesada sobre mis hombros que me da vergüenza decírselo. Me siento muy mal por esconderle este enorme secreto a usted. ¿Qué podrías esconder de mí, musa? Yo, hace un tiempo era solo un estudiante tranquilo. Pero, un día, la sultana Kosem me llamó. Mi maestro le habló bien de mí. Por eso me eligió. Quería que yo lo conociera a usted. Para que así lo mantuviera alejado de los asuntos del imperio. ¿Qué estás diciendo, musa? Ahora, usted me ha honrado más de lo que merezco, su majestad. Incluso, me considera su amigo. Mientras más lo conozco, más lo admiro. Más crece mi respeto. Ahora la palabra que le di a la sultana Kosem no vale nada. Porque ahora soy testigo de lo poderoso y fuerte que es usted como sultán. Sé que debí decirle esto hace mucho tiempo, pero... tuve miedo. Tenía miedo de perderlo. Perdóname, por favor. Por favor, perdone a este inútil servidor. Lo perdoné. Porque nunca dudé de su lealtad. Estaba completamente seguro de que sus sentimientos eran puros. Sin embargo, lo que dijo ese día abrió una profunda herida en mi corazón. Una herida que hasta el día de hoy sigue sangrando. Fue entonces que comencé a dudar de mi madre. Madre. Bienvenido, hijo. Qué bueno que viniste. Tengo un documento que debes firmar. Hoy se reunirá el consejo. Hemos tenido problemas con los persas. Así que hice nuevos nombramientos en las regiones del este. Precisamente de eso quería hablarte, madre. Durante años has gobernado en mi nombre. Y estoy muy agradecido por eso. Ese es solo mi deber como sultana regente. Pero ya estoy grande. Hoy yo voy a liderar el consejo. Porque es hora de que asuma a mi sultanato y te libere de esta carga. Murat, mi león. Ahora que creciste quieres hacerte cargo del sultanato. Y es lo que yo también quiero. Por supuesto. Quiero que seas fuerte y poderoso. El sultán más sabio que dirija este imperio. Pero no es fácil. Gobernar el mundo entero es lo más difícil que vas a hacer. Si no eres fuerte, su carga te aplastará. Ese día estaba muy asustado. Creí que mi madre se enojaría y me gritaría. Pero ella solo me sonrió y me dio la razón. Pero yo sé que tú tienes esa fuerza. Me apoyó. Tomé grandes decisiones. A partir de ese momento, nada iba a ser como antes. hasta que la vi ahí observándome. Qué ingenuo fui. Mi madre solo quería complacerme. Nada de lo que yo quería sucedió. Ninguna de las órdenes que había dado fueron ejecutadas. Así que ese día lo entendí. El trono no era mío, sino de mi madre, la sultana Kosem. Ese día me juré a mí mismo que cambiaría el orden a cualquier costo. Pero en ese momento no era consciente del precio que debía pagar por querer tomar mi derecho. cada vez que intentaba realizar un cambio, alguno de mis hombres cercanos resultaba herido. Hasta que un día se llevaron a Musa. Intenté salvarlo, ayudándolo a escapar. Pero lo capturaron. Mi madre lo había entregado. Se lo entregó a esos malditos soldados para calmar la rebelión. destrozaron su cuerpo aún estando vivo. Ese día perdí a mi mejor amigo y me quedé solo para siempre con mi enemigo, mi madre. y me quedé solo. Dime la verdad Irajim está vivo Hussein Pasha también está apoyándote Él mintió, ¿verdad? No lo ejecutó Tú me dijiste que yo era una enfermedad para este imperio Y que harías lo que fuese necesario Con tal de erradicar mi plaga Dijiste que destruirías la dinastía Que preferías eso en vez de dejármela a mí ¿Cómo puedes odiarme tanto para intentar destruir la dinastía Que ha gobernado este imperio por siglos? Gracias a él no lo lograste Es cierto Irajim está vivo ¿Para qué está vivo? Para que firme documentos sin mirarlos Para vivir sufrimientos y convertir su vida en un completo infierno O acaso Para que sufra la muerte de sus seres más amados Y la de sus cercanos A manos de su propia madre Tú te hiciste esto solo, hijo Te convertiste en esclavo de tu debilidad y de tus miedos Y después quisiste desquitarte con nosotros Comenzando conmigo Si Kazim está muerto Si Kazim está muerto Si Ibrahim está herido Y si tú estás así Acepto mi responsabilidad Pero todo lo que hice fue solo por ti, hijo Para protegerte de los peligros que eres incapaz de ver Tú siempre fuiste el único peligro que nunca fui capaz de ver Mi amor por ti me llevó a la ruina Todo este tiempo estuve cayéndome en un inmenso abismo Y ahora todos ustedes caerán conmigo Encontraré a Ibrahim Y la dinastía terminará Después de mí Alguno de los príncipes de la dinastía de Crimea Se hará cargo del trono No puedes hacerlo Ya no tienes fuerza para eso Y nunca lo permitiría Jamás Y nunca lo permitiría